Y le fui buscando el tema para lograr que me contara. Te sencillaba la cara y lárgamelo sin tardanza. Me dijo por tus andanzas, andás sufriendo muy mucho. Hablá nomás que te escucho, o no me tenés confianza. Le vio la vista para abajo y al punto, quedó callado. ¿Qué te tiene preocupado? ¿Te quedaste sin trabajo? Cortó el silencio de un tajo diciendo quiero vivir. Por quererme divertir estoy temblando de miedo. Me he metido en un enriedo, no sé cómo voy a salir. A Marta la conoció, me dijo hace una semana. Y para no dejar para mañana, al salir la convidó. Y así fue que la encontró en una confitería. Y después, ¿quién lo diría de salir a caminar? Lo decidieron pasar juntos hasta el otro día. Y cuando él despertó, divisó el ambiente mudo. Se vio durmiendo desnudo en la cama de un hotel. Y buscando su clavela al baño, miró al traslú. Jamás pensó con qué cruz se topó al salir con Marta. Y al irse, dejó esta carta sobre la mesa de luz. Al ver que estabas dormido, no te quise despertar. Pues debes recuperar la energía que has perdido. Yo me fui sin hacer ruido a continuar con mi vida. Perdoname si una herida te dejo al marcharme así. Chao, mi amor, que seas feliz y que disfrutes del SIDA. Me corrí un escalofrido como un sudor por el lomo. Y preguntándole cómo, pensé en el amigo mío. Me dijo, sonés un refrío que con un genio en los pasos. Y viendo tan serio el caso, solo una cosa atiné. Le dije, hay que tener fe. Y le estreché en un abrazo. Esta es hermosa la vida, que bien merece cuidarla. No debemos arriesgarla exponiéndonos al SIDA. Prevenirse la medida de enfrentar ese enemigo. Y no seremos testigos si siempre se cuida uno o no sufrirá ninguno. Lo que le pasó a mi amigo.